Recuerda que también puedes ver toda nuestra producción original en nuestra página ingresando a www.nexpanama.com en vivo. Conmigo Aida de Maduro, expresidente del Sindicato de Industriales de Panamá. Aida, bienvenida. Y sobre todo, ya ha pasado cierto tiempo desde aquel contundente comunicado del Conep. El gobierno dijo, no se preocupen que nosotros hemos desembolsado más de mil millones de dólares, pero la economía parece que sigue estancada. Hola, bienvenida. Bueno, gracias a todos por recibirme en la mañana de hoy. De verdad que el comunicado no ha pasado, ha pasado un tiempo, pero seguimos trabajando, porque el Conep mantiene una vigencia, se mantiene vigilante por el pro del crecimiento del sector privado nacional, de la empresa privada. Y si ese estancamiento, ¿lo sienten ustedes como industriales en la distribución y venta de sus productos? No estamos en un estancamiento, realmente es un crecimiento poco menos acelerado de lo que se llevaba en el periodo anterior. Obviamente necesitamos de acciones que lleven a ese crecimiento del país de manera sostenible. Y en ese sentido está trabajando el Sindicato de Industriales. Y ahora queremos invitarlos a todos a la décima versión del Simposio de Ambiente, que se celebra este año, el 3 y 4 de junio, en el Hotel Trip de Albrook Mall. ¿Y qué es lo importante de este simposio? Es que el Sindicato de Industriales está presentando nuevas alternativas para el desarrollo sostenible de nuestro sector productor. ¿Qué tenemos en ese ámbito? Pues, mira, llevamos el lema este año del valor social y económico de los residuos sólidos, los retos y oportunidades para el sector industrial. Y es que estamos hablando de los residuos y qué se va a hacer con ellos y qué vamos a hacer para que el desarrollo industrial del país sea un desarrollo sostenible. En ese sentido, tenemos dos distinciones que se entregan este año, uno por primera vez y el otro que se hace por el décimo año consecutivo, en el caso de la Palma de Oro. Se da a aquellas industrias que han desarrollado algunas actividades que desarrollan, ya sea una economía, un mejor uso de los recursos. Y en el caso, y en este año, nueve empresas van a hablar sobre sus casos de éxitos. Otras van a ser premiadas con la Palma de Oro. Pero lo que es importante por este año, y en este año particularmente, es que se va a presentar el programa piloto de dos empresas que participaron para el sello Panamá Verde, que es el sello en el que viene trabajando el sindicato de industriales en los últimos tres años, y que es realmente para certificar a los productos en su participación en una economía circular, que quiere decir cero residuos. Sí, cero residuos. Cero residuos. Y esto está basado en el programa de la cuna a la cuna, que es de la Organización de Estados Americanos, en el Departamento, obviamente, de Desarrollo Sostenible. Y hemos venido trabajando, se han hecho seminarios de información sobre lo que significa de la cuna a la cuna, de esta economía circular. Y este año se van a certificar las primeras dos empresas en Panamá. ¿Ah, sí? Y va a ser específicamente, porque el programa no certifica el producto, certifica en esta etapa, va a certificar los envases. Eso quiere decir que ya sea que los envases van todo en un proceso de reciclaje luego de la utilización de su contenido, o que vuelven y se ingresan al ciclo de producción. Entonces, realmente es una iniciativa buena, es una iniciativa innovadora, que la estamos aplicando en Panamá en pro del crecimiento sostenible del sector industrial. Bueno, por último, que tengo que hablar de eso, porque la seguridad jurídica y el caso Barro Blanco, que es un tema que a ustedes les han puesto mucha atención y sobre todo la última decisión de los indígenas, es decir, el 15 de junio le decimos al gobierno que el proyecto lo tiene que eliminar del área esta. Tengo que seguir bajo la defensa de la seguridad jurídica de las inversiones que se realizan en Panamá. Nosotros no podemos gobernar en pro de pocos, sino que tenemos que gobernar en pro de las mayorías. Exacto. Y del beneficio que se da a la población en general. Y Panamá hizo compromisos y nosotros no podemos mandar un mensaje que, sin importar las inversiones que se hagan en el país, simplemente no se van a realizar porque no seguimos los programas. Yo creo que todavía hay canales, a pesar de que los grupos se mantienen en su posición de que no se haga el proyecto, un proyecto que tiene un 95% de avance no puede ser desechado por las minorías. Tenemos que llegar a un diálogo y a ese acuerdo que sea beneficioso para todas las partes. Bueno, así es. Seguimos en eso. Entonces, reiteramos, Hotel Trip. El 3 y 4 de junio. Es decir, la próxima semana, miércoles y jueves. En el Hotel Trip de Albrook Mall. Ok.